En otros temas, la Asociación de Colegios Americanos dio a conocer la apertura de la liga a ASCA Knowledge Bowl, cuya sede será en el Colegio Americano Nicaragüense. El objetivo es promover la participación académica, cultural y deportiva. Se esperan 142 participantes de 11 delegaciones. Veamos. En inglés, ASCA está formada por 26 colegios a nivel regional. Todos estos colegios son privados, bilingües, de los cuales 11 estarán participando en este evento, de esta nueva edición de la ASCA Knowledge Bowl, que se celebra por primera vez en la historia de Nicaragua y nuestro colegio, el Colegio Americano Nicaragüense, es el representante de la anfitrión para este evento. El propósito de esta asociación es fomentar y motivar la participación académica, artística, deportiva y cultural entre los colegios internacionales que ofrecen una educación estilo norteamericana en Centroamérica. La asociación divide las escuelas en categorías en base al número de estudiantes que tienen. De los 26 miembros de la asociación ASCA, 14 están en la categoría de grandes escuelas y el Colegio Americano Nicaragüense pertenece a esta categoría. Bien, en relación a la historia del ASCA Knowledge Bowl o Copa del Saber, este es un evento que inició en 1993 y fue celebrado en la Escuela Americana de Tegucigalpa. Nuestro colegio fue uno de los primeros participantes en este evento. Este torneo se celebra anualmente y las sedes cambian de país. Como institución educativa líder en Nicaragua, el Colegio Americano nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de organizar este prestigioso evento de un alto nivel de competencia académica. Tres de los miembros que conforman el equipo juvenil han tenido la experiencia internacional. Entre ellos está uno de nuestros capitanes, Polinto Pérez, quien este será su tercer torneo. Y es uno de los miembros que por dos años consecutivos, lo cual es un récord, logró tercero y segundo lugar en la división prejuvenil. Luego tenemos al alumno Pablo Lacayo también, que es uno de nuestros capitanes en la división juvenil. Él logró el año 2015 el segundo lugar en la competencia centroamericana. Y también tenemos al alumno Erdo Lacayo, también quien logró el segundo lugar en 2015 en esta competencia. Estamos esperando la visita de un promedio de 142 participantes, entre estudiantes y entrenadores de 11 delegaciones de la región centroamericana. En nuestro equipo también contamos con una muchacha, ¿verdad? Paulina Cuadra. Realmente este torneo ha sido muy tipificado por ser presencia de varones, pero sí estamos buscando la forma de fomentar más la presencia de niñas en el equipo. El ASCA NoLitbol es una competencia académica que permite la forma de ser un estudiante global. dar la palabra a los capitanes para que competen como tal, como ser el primero.